Cuando era un niño, mi padre me decía, que seas de donde seas, siempre hay un lugar donde te sientes como en casa. A veces miro atrás y observo el camino que un día empecé. La brisa que peina las montañas me abre paso entre estos valles. Soy parte de esta tierra, un fragmento de esta gran ciudad. Las calles que me han visto crecer guardan recuerdos que ni el tiempo podrá borrar. Rincones llenos de historia, secretos todavía por desvelar. Escribimos juntos estas páginas de pequeños gestos que nos han visto crecer. El río donde todo es vida, que une presente y pasado. El lazo que todo lo une, detalles que no han cambiado. Antiguas tradiciones y viejas melodías nos hacen revivir un gran pasado. Somos herederos de esta historia, figuras de un antiguo relato. Momentos llenos de magia, aromas y sabores que me invitan a pensar. Los pequeños detalles del día a día que me llevan a soñar. Miro atrás y nada ha cambiado. Todo sigue como la primera vez. Aquella mirada que nos regalamos un día. Un instante que nunca termina. Y cuando se agotan los recuerdos y se disipan las miradas, Tortosa despierta con más fuerza que nunca. Porque como decía mi padre, todo empieza y nada acaba. Porque seas de donde seas, vengas de donde vengas, siempre hay un lugar donde te sientes como en casa. Tortosa. Ciudad del Renacimiento. Cultiva el arte de vivir. 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 Gracias.